Y para ustedes, para seguir conversando delicioso en esta tarde de domingo, vamos a hablar de más moda y asesorías de moda, porque de ahí viene nuestra palabra también del programa Trendy, Tendencia, ¿qué es tendencia? Ustedes se preguntan siempre, ¿se está usando cómo me lo voy a poner? ¿Será que me conviene? ¿Por mi figura, por mi edad, para la ocasión que lo necesito? Pues hoy nos acompaña María Fernanda Zapata para hablar de esas propuestas a las que le vamos a decir, sí, vamos a usarlo, en qué ocasiones y para qué tipo de personas, Yair. Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias, Beatriz, gracias por invitarme. Ahora, Yair, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María? Bien, gracias, aquí, feliz con esta invitación. Bienvenidísima siempre. Gracias, muchas gracias. Estás con un vestido precioso en bloques de color y me da pie para la primera pregunta y el primer mito, que esa sea un propósito personal y es derribar mitos. Mujeres bajitas que no se ponen vestidos largos, María. Exactamente, y es que yo creo, Beatriz, que lo acabas de decir perfectamente, es el mito. Oyendo todo lo que Yair nos contaba ahora, es importante entender que no existe moda para ningún tipo de cuerpo si nosotros no nos creemos el cuento, si no nos queremos y si no entendemos que no hay estatura, no hay... Formas. No hay formas, no hay nada estandarizado, ni idealizado, ni generalizado para ningún tipo de cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, que soy una mujer bajita, me puedo poner... ¿Tú cuánto mides, María? Uno sesenta, me dio uno sesenta, no soy ni la más flaca ni la más rellenita, pero tengo este vestido de colores en bloque, que es lo lindo del vestido y cómo se debe llevar. Lo ideal para una mujer que no es tan alta es que caiga, que caiga para que la persona se pueda poner zapato alto y esa altura te haga ver bien. Te alargue tu figura. Te alargue tu figura. Tú llevas un zapato muy alto y con plataforma que te da comodidad, mujeres de unos cincuenta que sufren y dejan de ponerse estos vestidos tan lindos, dicen, es divino, pero inmediatamente aparece el negativo y dicen, ay, pero yo no me lo puedo poner porque soy bajita. ¿Quién dijo? O si no se lo dice ella misma, hay una voz por ahí al lado que se lo dice. No. Yo creo que es que, miren, los últimos acontecimientos sociales que afectan tanto el mundo de la moda, del mundo de la belleza, de la imagen, nos han dado pie a que muchos de esos mitos, de esos cánones que siempre, de los que se han hablado, se derrilen, se vayan al piso. Sí. Es el momento de abolirlos. Entonces, nos han metido muchos, muchos miedos al decirnos cuál es tu forma de cuerpo. Bueno, para tu cuerpo, chao. Cuando a mí me preguntan cuál es tu forma de cuerpo, digo, la perfecta. La mía, la que a mí me gusta. La mía. Y se te ve todo hermoso, ¿por qué? Porque te crees el cuento. Una persona no tiene que tener claro que tiene que tener todos los estándares de moda, todas las tendencias, porque muchas veces por ser seguidor de tendencias, nos equivocamos en nuestro propio estilo. Es que lo más importante es tener nuestro propio estilo claro. Y así la sacamos, no siendo perfectas, sino creyéndonos el cuento. Entonces, hablando, por ejemplo, de otro estilo que ahorita lo hablaba con Tatiana, el tema de los vestidos midi. Sí. Esta tendencia que... Largo a media pierna. Yo porque soy bajita, aquí se ve largo, pero es un vestido que te puedes poner a media pierna con unos tenis, con una chaqueta de jean como la que tiene Jair, y le da ese toque de feminidad, de elegancia. Y lo más importante es, cuando nos sentimos, cuando tenemos prendas cómodas, nos sentimos mucho más seguros. Entonces, si de pronto te da susto utilizar cosas muy holgadas, vete por lo seguro y te vas con prendas un poquito más amplias o con vestidos así, que no tienen como forma exigida. Yo creo, chicas, perdón que te interrumpa, corazón, y es importante contarle a la gente ese verdadero significado del midi. Cuando les decimos el vestido midi o a media pierna, vamos a hacerlo más colombianizado, es el espinillero. Es que, porque muchas mujeres también le tienen miedo a ese largo en el vestido. Y el complemento perfecto, el mejor amigo para un vestido que es espinillero, es el zapato. Totalmente. Esa es la respuesta. Es que cuando a mí me dicen, es que no me lo pongo, es que de qué depende, si me lo puedo poner, y yo, todo depende del zapato que usted escoja. A mí me parece que es, o plano, flat, como una sandalia. Como el de Marta Cala. Como el de Marta, una sandalia totalmente plana, o es una sandalia de tacón. Yo recomiendo que se evite que con los vestidos midi el zapato tenga la suela gruesa. Porque entonces lo que va a hacer, es que te va a dar dos volúmenes que pelean. Exactamente. Y lo que hacen, que se te vea de esa media pierna que encuentras entre la espinilla y el tobillo, es que se engruece también. Claro que sí. Y las mujeres lo que buscan, y nada más bonito. Y eso te corta la pierna, ese efecto. Lo corta. Lo corta. Y cuando tienes el zapato de tacón, como aguja o puntilla, o alargado, o le permites a la suela respetar la belleza del tobillo, que es bastante bonito en las mujeres, también en los hombres, pero estamos hablando de las mujeres. Entonces, ese largo de ese vestido hace que, por el contrario, pierdan el temor y se convierta como en una pieza que hace que esa parte de tu cuerpo, como es el tobillo tan bonito, y los pies, que es una parte tan seductora, en las mujeres, se convierta en tu aliado. Y eso, absolutamente, complementa perfectamente. Además, como le decías tú, las sandalias de aguja, como la que le dimos ahora a Icona Tatiana, hacen que si, por ejemplo, tú eres bajita, te da ese toque de altura que permite que la espinilla se vea súper estilizada y tú te veas súper bien frente a ese largo que le tenemos tanto miedo. María, yo vi que tienes vestidos estampados, si puedes pararte y mostrarnos los dos estampados, porque quiero que ahí derribemos el siguiente mito y lo voy a poner yo. No sé a ustedes qué tanto les pasa, que las personas dicen... Tengo este estilo que es midi y tengo este estilo que es largo. Es que los estampados son para viejitas, o los estampados me hacen ver señora. Este es un mito que yo lo escucho muchísimo y lo estoy diciendo literal, no quiere decir que yo lo piense o que yo lo avale, pero lo escucho permanentemente. Y mi tarea es convencer a las personas de que los estampados son hermosos, nos llenan de vida, no tienen edad y no está escrito en ninguna parte que un estampado te haga aumentar los años. Entonces, nos estamos perdiendo de unas oportunidades preciosas, no solo de celebrar lo que investigan los diseñadores a la hora de crear estos estampados, sino de lucir el efecto que crea nuestra piel y nuestra cara. Yo les recomiendo que sí, para que no le sumen años, le huyan un poquito al medio luto, al grisecito con blanco y negro que de verdad sí se aburre un poquito. O romperlo con un acento de color guau, como unos tacones fucsia. O los accesorios. Eso. Pero que no sea un todo un look de ese medio luto. Sí. Hace tanto no he escuchado la expresión medio luto. Pero es de verdad, es que así se le dice. Yo amo todas esas expresiones que aprendí con las costureras que le hacían los vestidos a mi mamá en el pueblo. El vestidito de medio luto. No, ya, más que sos de toda la vida en moda, pues, o sea, la tenés más que clara como Beatriz. Pero también la invitación, Beatriz, sumaba lo que decías de los estampados, es entender que acabamos de pasar por una época en donde estuvimos muy guardados, en donde de pronto era un poco aburridor vestirse, que sea el momento para celebrar entonces, revivir y darle la bienvenida a colores, a los colores naranja, los colores vivos. Ahora vienen en tendencia, los colores cierran un poquito más vivos, entonces darle la, o sea, ya darnos el momento, porque finalmente el color hace que también se muestre tu energía. Exactamente. Que vibres, por eso se les dicen colores vibrantes. Vibrantes, porque te hacen emocionar, te conectan, es más, eso se convierte también en una conexión personal con las otras personas. A mí me ven este naranja y me ven alegre, me ven vivaz, entonces las demás personas van a arriesgar y van a recibir eso mismo. Las personas con las que uno conversa en determinado momento. Este es uno de mis colores favoritos, a mí me encanta. María, qué rico que nos acompañes aquí en Vitrina Trendy, que nos compartas diseños tan hermosos, pero además con ese conocimiento. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y la invitación es a que nos atrevamos, a que vivamos cada uno su cuerpo, su estilo, como la verdad, como nos vemos, nos sentimos. Entonces, la invitación es esa. Y a que se vuelvan sus mejores amigas. Ay, sí, total. Eso tiene que llegar ese momento, esa invitación es maravillosa, a que las mujeres y los hombres, a que cada uno de nosotros nos volvamos nuestro mejor amigo, nos escuchemos, nos hablemos y nos escuchemos y nos digamos, me conozco perfectamente, sé que me funciona, sé que no me funciona. Yo soy de esos, de los que me dicen, esto es perfecto para ti, yo corazón, si supieras cómo me conozco. Y así te ves, y así te ves, y ese ha sido tu éxito, ¿por qué? Porque te la crees, si no la creemos, somos, así nos vemos, dos claros ejemplos de eso. Muchas gracias. Gracias, María, por acompañarnos. Sabes, Yair, que yo lo digo muchísimo en mis redes sociales y en la vida real, y lo hago yo de manera personal también, sonreírle al espejo. Y se los digo a las personas cuando tenemos una asesoría y yo, si usted se mira al espejo, le brilla el ojo, usted se miró y sonrió, esa es la prenda clave, porque usted la está sintiendo y se está conectando con ella. Es que si lo primero que pides es un consejo, no es tu personalidad la que está ahí. A mí la tristeza que me da cuando estoy por ahí, una anécdota así rápida, cuando estoy por ahí en los vestir, cuando nos podíamos probar la ropa, y sale la chica o la persona y le dice a su acompañante, ¿cómo te parece? Y escucho, a mí me provoca salirme de mi vestir y darle mi apoyo y decirle, me encanta, y ni siquiera decirle mi opinión, sino preguntarle, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú cómo te sientes? Fundamental. Sí, 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 lo primero que tienes que escuchar no es un consejo, es tu opinión. La voz interior. La voz interior. Sí, es tu opinión. Sí, 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 es tu opinión. Sí, es tu opinión. Y ya tienes, a ver juntos todo. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete!